Hola, ¿qué tal? Sabadería, ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día, en otro día Linuxero. Os voy a enseñar nueva vieja distro. Nueva distro, viaja distro. Es una nueva que acabo de poner, pero una vieja conocida por mí y por todos vosotros, pecadores. Bueno, comentar, estoy grabando en Simple Screen Recorder, no vais a estudio, aunque lo tengo instalado en la última versión. Porque estoy en el pequeñito Slimbo, que le he cambiado, y la pasta térmica se nota más tranquilo, más el ventilador fufa menos. Pero si las .deb, si le cuesta más trabajo, es decir, tira más, consume más, o veis estudio, que en Manjaro, por ejemplo, en Fedora. En Fedora, el Manjaro, o veis estudio, aguanta más en este pequeñín que las .deb. .deb, tira más, tira más, y te puede llegar a forzar mucho el equipo. A veces, como le tenga muchos USB enchufados, por ejemplo, tirando de la webcam USB-C, tirando de la interfaz de audio con el Phantom 48 voltios enchufado, ¿ok? Tengo enchufado, porque tengo aquí un previo de micrófono, tengo que tener el Phantom, todo eso. Para eso ya me he comprado esto, que lo enseñaré, ¿ok? Luego, al final del vídeo, a ver si me lo hago muy largo. Y entonces, por eso estaba haciendo este vídeo en Noves Studio, porque también le he instalado a Kubuntu soporte para que inicie en Wylan, que no viene instalado por defecto, ahora os diré cómo se hace. Pero me he cambiado, simple y sin recordar, porque le había más forzado ya. Y voy ahí al pequeñín, en el limbo, muy a tope. Bueno, os comento. Estoy en Kubuntu 22.04. Vamos a poner esto que me diga aquí... Esto lo aprendí de Eduardo Collado, yo no sabía hacerlo. Bueno, en Ubuntu 22.04.1, me lo he bajado y lo he puesto en un peneray esta mañana. Ya sabéis, en Plasma 5.24.6, diréis, bueno, si añades los PPA Backport en Kubuntu, ¿puedes tener 5.25? No, estoy muy bien aquí en Plasma 5.24.6, LTS, en Ubuntu LTS y no, me dan ganas de tener 5.25. Ya la tengo en Manjarro, que está en el Steam Bohemia de Racing. Tampoco aquí en 5.24.6, también está muy bien, muy estable. Karnel L5.15, que trae de repositorios. Y ya sabéis, mi equipo pequeño y mi Intel One, Slim Bowie One Intel V3, el i7-85-85U, 32 GB de RAM, y la gráfica integrada UHD 620. Bueno, Kubuntu. Kubuntu, me he bajado aquí, Kubuntu 22.04.1, ya sabéis, kubuntu.org, la página web. Yo no probaba Kubuntu, no tenía Kubuntu de mi famoso vídeo, de 0 a 10, cómo dejar KD Plasma más chulo con 8. Así lo hago yo, Kubuntu más Plasma 5.18.4, 5.18.4, estamos 5.24.6 en Kubuntu, y en 5.25 y pico con multiversión estable. Y esto fue en el año 2000, esto fue con Kubuntu 20.04 LTS, ahora la 22.04, he dado un salto al siguiente LTS, y esto fue en mayo del 2020, mayo 2020. Mi famoso vídeo, ya ya 40, 50, 60 en visita, no recuerdo ahora. Aquí lo tenéis. He puesto Plasma más o menos como lo pongo siempre, no me he seguido de mi propia guía, ya no uso LegDot, ni uso Glowdown menú, pero bueno, uso un Plasma sencillito. En realidad, todavía no me queda que configurar cuatro cositas, pero en realidad todas mis Plasmas se parecen. Veis esto y no sabéis si es Fedora o mi manjaro, porque lo pongo igual abajo el panel, a la derecha en la icono bandeja de sistema, y si no fuera por el iconito este que es de Kubuntu, y ahí pongo el de Fedora o pongo el de manjaro, realmente poco vais a eso. Pero bueno, os voy a decir qué le he hecho rápidamente a mi manjaro. Bueno, le he puesto el tema Arcade. Todos los enlaces los dejaré en la cajita de descripción, porque yo soy buena gente, soy buena persona. Así que Arcade, simplemente aquí tenéis las instrucciones, se añade el PPA de Papyrus, que es el mismo PPA que los iconos, y se instala Arcade, aquí tenéis la orden y están recomendados, etc. Y luego también le he instalado los iconos Papyrus, que ya hice aquí un tutorial en mi blog. Los iconos Papyrus vuelven a tener repositorios PPA para preguntas y vasadas. Yo no concibo en esta dirección Linux sin los iconos Papyrus. ¿Qué tenemos? Los de Genome. Los de Plasma. No me acaban todavía de... No me pillan esa cosilla. Y Papyrus. Papyrus es Papyrus. Bueno, aquí tenéis a Dolphin, ya como configurado, los iconitos los pongo aquí a la derecha arriba, el iconito de la casita los pongo aquí, que simplemente esto ya es todo el mundo que configurar, configurar Dolphin, no leñe esto, no es. Configurar, configurar, lavar herramientas, es decir, todo lo que queráis de aquí, lo arrastráis a donde queráis esta posición, aplicar y ya está. Yo he puesto, pues, inicio aquí arriba y inicio y mostrar las vistas previas aquí. ¿Ok? Luego aquí le pico, le digo que me muestre solo iconos, para que no sea eso. Y ya me he acostumbrado a esta forma de tener a Finder y no la pongo como en el vídeo de 2020. Lo dejo así porque realmente es... Me gusta, me gusta mucho. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Están llamando a la puerta? Siempre que grabo, llaman a la puerta. Bueno, ¿qué más le he hecho? A ver si me doy prisa. Mesa. Mesa, mesa. Es muy importante tener siempre en los últimos, la última versión, la última versión de los de River Mesa, aquí en PPA, aquí en Ubuntu y compañía, Ubuntu, Ubuntu, Linom, Min, Pan, 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 toda la basada es en Ubuntu. Se puede tener mediante este PPA de XAC y veis que, que bueno, que vamos a ver ahora qué versión de Mesa tenemos. Si ves este artículo de MuyLinus de Anada hace un par de días o tres, Mesa 22.2 pone los cimientos para RDNA 3 y mejora el soporte para las Intel Arc. Ya sabéis, estas nuevas gráficas dedicadas que ha sacado Intel que, bueno, que algún día pues las tenemos que probar también porque no todo va a ser AMD o va a ser Nvidia. Y aquí veis que 22.2 Mesa. ¿Ok? En repos de Ubuntu, de Ubuntu, está más de eso, pero con este PPA vemos aquí la versión, para ver la versión 22.2 con el Kisak PPA. Muy importantísimo tener este PPA en Ubuntu y basadas que admitan PPA porque tenemos la última versión de Mesa que no tenemos todo, todo, soporte gráfico, ya sabéis, la pila gráfica de Mesa, etcétera. Mesa. ¿Ok? Pues Mesa, Mesa. También dejaré abajo la cajita de creación, los enlaces para Mesa, el PPA. ¿Qué más? Esto, ha sido hacerlo, cómo eliminar Firefox, Snap de Ubuntu, 22.04 y instalar el paquete. Empecé con Snap, digo, bueno, lo voy a dejar, no me molesta, pero luego resulta que el complemento de Plasma e integración no funciona en Snap. Me dice, no, tienes que instalar el paquete Plasma, Browser, integración. sí, lo tengo instalado, lo tengo instalado, pero no quería. Digo, sí, a tomar viento el Firefox Snap y he puesto el del punto de edad del PPA oficial de la gente de Mozilla siguiendo mis propias instrucciones. También dejaré, si veis aquí, acerca de Firefox, veis aquí, Mozilla, Firefox for Ubuntu. en el Snap pone Snap, no sé qué, y además viene una versión más atrás, no viene la 105.0.1. Yo no sé Snap dónde va a parar, pero yo no quiero Snap. Otra cosa, le he agregado también soporte Flashpack a Kubuntu, a Kubuntu, a Kubuntu. También dejaré en la página, en la página de Flashpack.org tener las instrucciones, no, yo la tengo ya aquí puesta. Kubuntu Quick Setup, Quick Setup para eso, ya apetece esta Flashpack, esto es para viejo, nos saltamos, agregar el Plasma Discover Flashpack Backend para el plugin para Discover, yo siempre instalo Flashpack Discover por comodidad, más cómodo que hacerlo desde la terminal, de la terminal instalo paquetes.dev y me instalo Sinasti, también muy importante, me encanta Sinasti, y luego agregamos el repositorio en remoto Flashpack y ya está. ¿Por qué hago? Bueno, y OBS Studio, he instalado OBS Studio, la última versión, entráis aquí a Linux, OBS Studio, para 20.04 y superiores, ya tenéis las instrucciones, repositorio, pam, 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 UBS Day, y apt install, FFMPG, y OBS Studio. Ya os digo, lo tengo también instalado, empecé, empecé a grabar el vídeo con OBS Studio, pero vi el equipillo, una mejilla forzado, y me he cambiado a una sesión de X11, pero tengo Wieland, Wieland instalado, para muestra, además se ha compartido en redes sociales unas cuantas capturas, y veamos aquí, veis aquí, me quito, me quito, me quito, vamos a aumentar, he aumentado demasiado, demasiado corazón, aquí tenéis, veis, Kuguntu, Pompom, plataforma gráfica, Wieland, Wieland, lo he mandado esta tarde, he mandado algunas capturitas a redes sociales, y luego aquí tomé una captura de los paquetes, las dependencias que se instalan cuando instalas el tema de Wieland para que en el, vamos a ver aquí, creo que tengo otra capturita que se ve mejor, aquí está, KWieland, KWieland backend DRM, Plasma Workspace, Wieland, este es el paquetito que tenéis que instalar, que tenéis que instalar para que en, en las ventanas de sesión, de inicio de sesión en KDM, se llaman KDM, os salga aquí abajo a la izquierda, abajo a la izquierda, la opción de X11 o Wieland, X11 o Wieland, iniciar sesión con X11 o Wieland, tenéis que instalar un paquetito que se llama Plasma Workspace Wieland, y las demás dependencias se instalan ya por efecto de las dependencias propias, evidentemente, ok, además, bueno, vamos a abrir Sinaptic, le llamo yo por aquí, Sinaptic, yo Ubuntu, Udebian y Derivadas, no puedo vivir sin Sinaptic, es una cosa Sinaptic, es Sinaptic y a ti te encuentras en la calle, Sinaptic es totalmente imprescindible, ok, exactamente imprescindible, bueno, pues, Plasma, Plasma, Wieland, por ejemplo, y aquí veis, ¿no? Plasma Workspace, Plasma-Watersp-Wieland, ok, y ya instalando este paquete se instala lo que yo he enseñado antes de las capturas, las dependencias, si no queréis instalar Sinaptic, no hay por qué instalarlo, lo buscáis en Discovery, sino, sudo apt install Plasma-Watersp-Wieland, ok, Plasma-Watersp-Watersp-Wieland, sudo apt install, fácil, fácil, fácil y rápido y para toda la familia, yo también he instalado el tema Arc, para que las aplicaciones, para que las aplicaciones GTK se vean bien, luego os enseñaré cómo se hace, aparte del Arcade, pues el RTM, que es el GTK, luego también tengo el Arcade que os enseñé antes, lo veis aquí, y ya está, ok, bueno, ¿qué más le he hecho a mi Kuguntito? Kuguntito, yo creo que esto nada, y simplemente enseñar cómo tengo Kuguntito, ya digo que me falta cuatro cositas para terminarlo. Como una vez que hayamos integrado Flashpag en el sistema y he instalado el plugin para que sea en Discover, para que tengamos aquí Discover, que veis aquí, pues, ¿por qué pongo Kuguntito? Os voy a poner un ejemplo, la aplicación para Twitter, Kauvir, que es la única que nos ha quedado decente para Linux, bueno, pues Kauvir está en los repositorios, que es la versión 1.4.2, más antigua, está en Snap 1.5, que es la última, y está en Flashpack, en el repositorio propio de Flashpack.org, en 1.5, pero como yo no me gusta Snap, por lo que todos sabemos de Snap, pues bueno, aquí una vez que tengamos Kauvir y ya tengamos el soporte Flashpack, por ejemplo, en Discover, aquí en fuentes, picamos y vemos Flashpack, Ubuntu, la versión .dev, que vemos 22.04, que es la versión de Kauvir 1.4.2, que es más antigua, y Snap, que está en su última versión 1.5, pero yo no quiero Snap. Entonces yo elijo Flashpack. Veis que me sale la opción de eliminar porque ya lo tengo instalado en Flashpack. Entonces, desde aquí puedes elegir, desde Discover, puedes elegir si lo quieres Flashpack, una vez que has agregado el soporte Flashpack, si lo quieres el .dev o quieres el Snap. Entonces, por esto uso Discover mayormente para Flashpack, para Flashpack, por lo demás, o terminal o Sinasti. También, por ejemplo, el paquetito este, KPW, que es muy viejo de pronunciar para mí, está en Flashpack simplemente, no hay más ni .dev ni Snap, y se acaba de actualizar hace unos días a la 0.36, que es imprescindible para mí, sobre todo, cuando grabo con, por ejemplo, con SimpleHin Recorder, para que me escuchéis en izquierda y derecha, en ambos oídos, y no en mono, para desviar la entrada, la entrada número 1 de la interfaz de audio. Hoy estoy grabando con la SSL 2 Plus, no con la habitual, con la Focusrite K2 y 2. Estoy grabando con esta SSL, para más rápido, para desenchufar la otra, y la veis aquí, a lo mejor me escuché un poco diferente, así que no lo sé, perdonad si es algo un poco más feo que en el audio, en el tema audio, pero bueno, simplemente yo tiro aquí de la entrada número 1, la entrada número 2, o la entrada número derecha del grabador de SimpleHin Recorder, que graba en estéreo y no graba en mono, no es como OBS, que puedes configurar que te grabe la voz en mono por ambas orejas. En SimpleHin Recorder hay que hacerle este pequeño truquito, ¿ok? Ok. Bueno, QPW Graph está en Flashpack, en la última versión se va actualizando, y perfecto. Bueno, cerramos aquí, Discover, ¿y qué más os quería enseñar? ¿Cómo la tengo configurada? Bueno, pues si vamos aquí a favoritos, no, vamos aquí a, vamos aquí, ¿dónde tengo yo esto? A leña, preferencia del sistema, vamos aquí, pues bueno, preferencia del sistema, aspecto, aquí lo pongo, por ejemplo, vamos a la casita, nos vamos a oscuro, tema global, ¿ok? Y luego ya empieza a configurar uno a uno en aspecto, vamos a descartar, creo que, es que no me acuerdo, es que sí, es que como antes, os digo, manjaro y fedora también las tengo igual, en KDE Plasma, entonces la única diferencia que vais a ver es por el iconito este de la distribución, creo, creo, luego iré cambiando si no es así, que en tema global tengo puesto Arc, no me acuerdo si era Arc o era Brisa Oscuro, pero bueno, lo tengo puesto en Arc, estilo de aplicaciones, Brisa, estilo de plasma, Art Dark, una vez que ya he instalado antes con FPA, ya sabéis, en colores, tengo Art Dark, decoración de ventanas, Brisa, me gusta más la botoncita de Brisa que lo de Arc, tipo letra Ubuntu 11, si veo que no veo me lo pongo en 12, lo uso así, iconos o iconos, Papyrus Dark, ¿existen otros? ¿existen otros iconos que Papyrus? No creo, no creo, y bueno, y lo demás, pues, yo qué sé, vamos a algo que merece la pena arranque y apagado, aquí en sesión de escritorio, lo pongo que comience al iniciar sesión con una sesión vacía, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Aquí monitor, esto cada uno es suyo, yo el mío, ya sabéis que he llegado a los 144 barcios de tasa de refresco mi Ather, pues lo tengo ahí, ya lo aprovecho, en audio he instalado PyWare, he instalado PyWare, ahora enseñaré cómo, ok, es 2204, pero bueno, he instalado PyWare y poco más, aquí lo demás, esto es muy personal, cada uno que se ponga lo que quiera, bueno, he instalado PyWare, simplemente tenéis que poner aquí, si queréis, PyWare Ubuntu, Ubuntu, PI, P, W, ya sabéis que yo sin PyWare ya no funciono, no trabajo, no ando, cómo instalar PyWare y Wirepramble en Ubuntu 20.0.4.4, LTS, y dejarlos por defecto en tu trial marzo de 2022, ok, esto es, sirve para 2204, también, paso a paso, totalmente, los dos PPA, los paquetitos estos, pam, 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 aquí me faltó poner apt-Udai, 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 full-Udai, porque ahora he visto que hay paquetes que no se actualizan con el Udai normal y a ese falta un full-Udai, si me acuerdo, entro al blog y edito y agrego el full-Udai, y lo demás es seguir al pie de letra, ya yo no instaló Carla ni QYAC-TL, ya instaló Coupe, Coupe Cruzcampo, este, como se llame, y ya está, y esto sirve, sirve totalmente para Ubuntu, Kubuntu, Chubuntu, pom, 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 todo lo que cabe, Ubuntu, Linux Mint, 2204, esta es mi Kubuntu, Kubuntu 2204.1, Plasma 524.6, ya os digo que no, la voy a subir a 525 con el Vaspors, está muy bien aquí en el ETS, en 524.6, y ya simplemente enseñaros esto, le he cambiado la pasta térmica al chiquitín, con el que estoy grabando, a este, vamos a ponerlo, vamos a abrirlo, aquí, este es el que estoy usando ahora mismo, que hice, hay un vídeo de, una vez cambiado la pasta térmica y vuelto a montar para que la gente viera evidentemente, estaba en Fedora esta mañana, ahí está, este, estaba en Fedora esta mañana, pues para que la gente viera que soplaba menos, este pequeño estaba en Fedora esta mañana y esta tarde estaba en Kubuntu y Fedora, pues, ha defenetrado, así que bueno, este pequeñito, el Intel V3, el último que sacaron con Intel y lo he abierto, lo he abrido hoy, pues para agregarle, para limpiarle la pasta térmica, aquí la tenéis por dentro, como es, una cosa muy bonita, ahí tenéis la plaquita, para, para quitarle el ventilador y donde va la pasta térmica, hay que quitarle la dos memoria RAM, los dos módulos, que es clic clic, porque hay dos tornillos por debajo para soltar la parte de abajo donde está el disipador de calor, ¿ok? ¿Qué más? Aquí veis, este es el disipador, que hay que quitarle los módulos de RAM por otro lado, los dos tornillos, veis que tampoco estaba muy, deis un poquillo de polvo las aletas esas que se le ha limpiado con una brochita, tal y cual, y eso se quita, no hay que quitar el cable, echarlo hacia un lado, ahora, ahora ya se verá y ya está, echarlo hacia un lado y ya está, y esta es la pasta térmica que he usado, que la tenía comprada desde hace dos años, por lo menos, dice que dura aquí hasta ocho años, ¿dónde lo pone? No sé qué, no sé cuánto, 2019 edición, esta de 2019 yo no recuerdo en qué año la compré, pero es la edición de 2019, ahora viene más moderna y te pone una espátula y tal y cual, y aquí pone y a donde sea, no encuentro que era para ocho años, ¿no? de durabilidad, pasa que aquí está, ocho, si es un lobo me come, lo pone aquí en grande, ocho yard durability, le he puesto esta, que es un poquito, es decir, con esa jeringa llevo ya, cambié otra, tres o cuatro veces ya, y aquí veis, veis lo que dije, se quita la zornilla, la moría a rank, por otro lado, que es este y este, y veis, la pasta térmica estaba ya seca, yo le di con un pequeño palito de madera, de esto, con un algodón, un algodón, una servilletica de hasta de limpiarse los hocicos, un poco de alcohol, no tenía alcohol isoprolípico, no tenía, alcohol normal, de este que me he hecho las heridas de un graduación, además lo tengo por aquí, voy a enseñarlo, alcohol pharma, ¿dónde está la huascán? está aquí, ahí está, no es el que se echa, pero yo le, apenas mojar el piquillo de servilleta y darle, no, papá, una mejilla, un restillo, porque hasta sin alcohol se va, pero bueno, le he hecho un alcohol, tiki tiki, esto lo he limpiado, le he puesto dos pegotitos de la pasta térmica, y luego, esto también lo he limpiado, evidentemente, la parte de cobre del disipador, y luego se pone, a la vuelta, lo sujetas y lo atornillas y ya está, no es difícil, hay que tener un poco de cuidado, hay que quitar las antenicas, sobre todo, esto que hay aquí, que no se alcanza a ver del todo, clic clic, quitar los soportes de la, quitar donde se van conectadas las antenicas, que aquí no la lleva externa, veis aquí que están soldadas, aquí en la carcasa, pues, mucho cuidado, sobre todo yo, porque ya de cerca veo menos que un PPLH, y bueno, pero no es difícil, hay que quitar este tornillo, este, 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 sale la placa hacia arriba, le das la vuelta, aquí la teñiga, es fácil, no es muy difícil, y aquí la veis, hay que editar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis, siete tornillos, y aquí estaría, pues, ya, veis aquí, el módulo de la wifi, las dos agujericas donde van conectados los cables, la módulo de la wifi, y aquí va el SSD NVMe pinchado, y yo creo que ya está, que ya no hay más fotos, ya está, no hay más fotos, ok, entonces, eso es el tema, le he limpiado la pasta térmica a este pequeñín, a este pequeñín, el limbo que todavía está aguantando, aguantando, es decir, cuando le haces, cuando le, cuando le, ahora que le he limpiado va mejor que antes, pero cuando le exiges un trabajo muy fuerte, como veis, y como renderizar con cada live, etcétera, y tiene un agua scan, y lo está grabando, y tiene un agua scan, un teclado, esto, todo enchufado por, todo enchufado por USB, le falta energía, sobre todo esto como en 8, 48 voltios, entonces, por eso me he comprado este, que lo haré en un unboxing, este hub, que no pone porno hub, como ha dicho en Twitter, pone por hub, se parece a porno hub, bueno, USB 3.0, port hub, TP-Link, y este, hay dos versiones, uno que trae simplemente los puertos USB 3.0, y este, además de los puertos, trae otros dos puertos, para cargar cosas de 2,4 voltios, creo, ¿no? A ver, creo que está por aquí, puesto, sí, 2, 2, Smart Charger, por aquí, aquí se ve, no está abierto, todavía está con el precinto, haré otro vídeo aparte, para no hacer esto muy largo, y veis, muy importante, una cosa que sí me ha gustado que ponga, le pregunté al señor que no vi en Twitter, que es el fanboy de TP-Link, veis, Windows, ahí está, sistema soportado, Windows, Mac, Linux, Linux el pingüinito, y Chrome OS, el señor que no vi lo tiene hace bastante tiempo en Linux, y dice que le va bastante bien, y a mí me hace falta, con esto puedo conectar, como va conectado a la corriente, aquí puedo conectar la webcam, los teclados, todo lo que, la interfaz de audio, que es lo que chupa más, lo puedo conectar en este hub, y como lleva alimentación propia, en el estado de corriente, ya no tira, esos voltios, del mini PC, del pequeñito Slimbook, y ya entonces va más desahogado, en el tema de energía, y ya sí puede usar, más cosas al mismo tiempo, tupe flama, sin necesidad de que el Slimbook, este tire mucho, pero que ya digo que, que en punto de va más forzada, si le enchufan muchas cosas, y le exigen muchísimo, se puede apagar para protegerse, en manjaro, y en fedora, va más suelto, el pequeño en el limbo, que en punto de, por lo que sea, este punto de son más agarridas, yo no miento, esta es la verdad, porque me ha pasado a mí, que se me ha apagado, ya lo sabéis, que lo he dicho públicamente, se me ha apagado un par de veces, otra vez, y se me ha apagado, porque le tenía muchas cosas enchufadas, muchas, ¿cómo dice Murcia? ¡Muncha! Entonces, por eso es el tepelín este para, y bueno, y aparte de para este pequeñín, lo puedo usar para el maco, lo puedo usar para donde quiera, para cualquier otro, aquella otro sistema, y ya está. Pues nada, chavalería, este es, ¡ay, qué bonito plama! ¡Madre mía! Que, por cierto, se están estrenando en el, en el, en el, de este, en el, se está estrenando ahora, había unas charlas en directo, de la Academi, ya sabéis, Academi es, 2022, las charlas, las, las, estas charlas, estos encuentros de la gente, de que organizan, la gente de Cade España, al cual yo les he dedicado, una graciosa y, y fabulosa canción, estaban hace un rato en directo, yo he entrado en el chat, Academi, 2022, si entráis aquí, KDEblog.com, además, podéis seguir a Poxcal Linus, en su Twitter, o en su canal de Telegram, arroba Poxcal Linus, yo también, arroba Sammerho, en mi canal de Telegram, en mi cuenta de Twitter, arroba Sammerho, y me cuenta de Twitter, a yo 308, en KDE, la cuenta de Twitter, de KDE España, en la página web, de KDE España, etcétera, ahí van poniendo todo, pero también, el amigo Baltasar, Baltolquín, también a mi morga de España, y el artífice de KDEblog, ya veis aquí, entráis, y está todos los enlaces, de cómo seguir en directo, a las charlas de Academi, es 2022, Barcelona, no sé si sigue estando en directo, o han terminado ya, las charlas una vez terminado, estos jueves, hoy jueves, mañana viernes, una vez terminado, según lo vayan editando, y preparándolo, eran subiendo a la cuenta, supongo, de YouTube, de KDE España, vamos a entrar en directo, a ver si siguen la charla, o podéis poner un nombre, y me ponen yo, yo, o si ya han terminado, ok, estaba antes Alexis, estaban Alex, o Alex, no recuerdo ahora, estaba yo oyente, yo no quiero participar, que si no, entonces, es tanto hoy en directo, tanto hoy en directo, y bueno, eso, que aquí, o si queréis estar al tanto de todo, veis aquí que hay, que hay muchísima gente, está Antonio Baltasar, David Marzal, hay mucha gente, hay gente de Latinoamérica, también mucha gente, etcétera, 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 ahora tratando el tema este, y mañana va a participar, por cierto, Juan Fables también, hoy ha estado Fabián, Fabián de Chile, creador de temas de plasma, está en una charla, bueno, aquí vemos a Baltasar, que la tenía tapado conmigo, es que, perdona Baltasar, aquí vemos a Baltasar, que está hablando en este momento, y Baltasar Oltega, el artífice de KDABlog, y si entráis, KDABlog.com, KDABlog.com, seguís a Poxcal Linus, tanto en Twitter, como en Telegram, me seguís a mí, tanto en Twitter, como en Telegram, y a la cuenta Samorejo aquí, siempre vamos retuiteando, siempre vamos poniendo noticias de Linus en general, y de KDABlog, y de Academias 2022 de Barcelona, ¿ok? Venga, pues nada, os dejo, muchas gracias por seguir aquí, seguimos en la brecha, con, ahora mismo, con Kubuntu, con Kubuntu 22.04.1, Plasma 5.24.6, a la cual también, si queréis, se le puede agregar también, el soporte para iniciar en Waila, y demás, y demás cositas, venga, chao, ¿dónde está el botón de pagar? Ya, como siempre, ahora cuando me veis, es que no me acuerdo, ah, hasta aquí, leña, venga, hasta luego.